Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con el Mario Marrabbit. Es la hora del Mario Marrabbit, ¿vale? Entiendo que esto ya lo he solucionado, ¿no? Porque es que como corté, vale, me falta esto, vale, que tengo que ir a por los golems, me falta esto de aquí, me falta un fanal y esto. Inténtalo otra vez, pues vamos a intentarlo otra vez. No sé, la verdad es que eso es un tanto rarito. Vamos a coger aquí moneditas. Ahí, conseguidito. Oye, ¿y esto aquí? ¿Esto aquí? ¿Estas lucecitas? Me da que me cago en la mar tanto tiempo buscando el... Este, a ver. Vale. Vale, vale, vale. Lo hemos conseguido y aparte estamos al lado donde se podía... Bajar aquí... Bajar aquí... Aquí. Atracamos. ¡Ese loco! Ya lo conseguimos. Vamos a ver si compramos un par de estas. Vamos a comprar... Vamos a comprar... Que nunca sobran. Y... Vamos a comprar esto, esto y esto. Con esto nos tiene que subir un poco el porcentaje y estamos ya al 62%. Nos faltan un par de aspectos de arma. Muy bien, muy bien, muy bien. Deprisa, abrid el cofre. Vamos a abrirlo. ¡Cacha! Y entiendo que nos saldrá alguna batallita. ¡Sí! ¡El cofre se ha liberado! Vamos a abrirlo para revolcarnos entre doblones de oro y cubrirnos de perlas. Sí, justo. Va a pasar eso. Pa' ti. Sale un enemigo. Vivo, este charco de oscuridad ha desequilibrado aún más jardines melódicos. Hay que eliminarlo inmediatamente. A la orden, jefa. Juro que no tenía ni idea, en serio. Yo pensaba que no era más que... Equipo de pesca o sida. No, no. Esto es culpa mía. Me lo he buscado solito. Vale, pues... Caza tesoros. Vamos a hacer... Ya el caza tesoros, nivel 33. Yo creo que ya soy nivel 34. No estoy 100% seguro. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos... En esto. Siempre es un poco pesadito esto, ¿eh? Caza tesoros... Veo golems eléctricos... Débil es eléctrico. Vale. Este es débil. Descarga. Tenemos uno de... Este era de congelación. Tenemos un poco de todo. Este era el de descarga también. Me viene bien. Y este del lodo. Así que el maglodo... Para adentro. Tenemos un golem de fuego. Estos son muy pesados. Así que vamos a focalizarnos... En estos... Lo máximo posible. Vale. Vamos a ir... Por aquí arriba. Por la izquierda. Y después ya vamos hacia aquí. Creo que va a ser lo mejor. Vale. Equipo. Vamos a ver qué equipo ponemos. Vamos a ver. Bowser me viene muy bien. Peach no tanto. Me va a venir bien. Rabbit Peach para curarnos. Y me va a venir bien... Yo diría que Edge... O Rabbit Luigi por el saltar. Esta no mucho. Yo creo que voy a tirar de Edge. Y voy a mantener a Bowser por... Por razones obvias. Básicamente. Vale. Garra salvaje me viene espectacular. Vamos a ponerlo aquí. Esto de lodo me viene bien. El maglodo me viene bien. Vamos a poner... Voy a poner el lobrador. Porque es muy pesado. Y lo voy a subir. Y esto... Emite tres ondas de choque con super efecto descarga. Descarga. Podemos poner esta. Y me falta algo de congelación. En verdad. Podría quitar el lobrador y poner algo de congelación. Pero, 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 pero. No sé. No sé. No lo tengo nada claro. Ataque congelación. Buf. Creo que voy a ir así. Vamos a subir esto. Que tenemos de sobrísima. Vamos a mejorar esto. A ver. Este también es algo que no necesito mucho. Puedo... Me viene bien. No lo voy a negar. Pero... Es que son muy pesados los blanquitos también. Entonces... Teniendo el maglodo quizá no lo necesite tanto. Pero bueno. Vamos a ver los héroes. Que aquí tengo cuatro puntacos para darle. ¿Qué necesito? Otro acelerón. En verdad. A ver qué me aporta esto. Una carga... Me viene bien. Guardia de Spark no viene mal. Esto que es... Alcance. Y daño. Vamos a darle a daño. Y... Creo que voy a darle vida. Vamos a darle vida. Que son muchos enemigos. ¿Esto qué? Recuperación. Salud recuperada. Puede ser interesante. Pero bueno. Vamos a ir así. Vale. De... Con uno hago algo. Puedo mejorar esto. Porque esto... Porque esto... Como no voy a volar... De hecho se lo voy a recuperar. Y se lo voy a dar aquí. Que hagan más dañito. Me parece a mí que va a ser lo más inteligente. Y con uno aquí... No hago... No hago nada. Porque esto... Bueno. Probabilidad de crítico. Vamos a darle probabilidad de crítico al 60%. Y ya está. Creo que... Puedo ir así. Es que el Lázaro... No me voy a arriesgar a... Son demasiados enemigos. Tengo que proteger a Edge. Dispara desde bastante lejos. Así que... Puedo... Puedo hacerlo así. Punto número uno. Vamos a intentar... Curar a la señorita Edge. Estoy en directo. Voy a ir... Con Edge. Pero... Punto número uno. Vamos a curar. Y con esta... Voy a sacar... Este. Directamente. Que me mate a ese que está ahí. No llegas. Me cago en la marsalada. Vale. Con esta... Aún puedo... Saltar. Vamos a saltar. Le hago acelerón. Y acelerón. Déjame pasar por aquí. Y me planto aquí. Con Bowser. Bowser voy a lanzar ya aquí... Los mecha. Porque... Al final... Ay... Que rabia. No contaba yo con eso. No contaba yo con esto. Y este... Es que el Maglodo... Si lo tiro aquí... Me va a venir de... No me va a venir muy bien. Bien. Entonces... Con este... No voy a aguantar. Vamos a ir... Con este. Voy a ir aquí arribita. ¿Por qué vuelas tan poco, tío? Que te acaba de pasar. Vamos a tirar... Vamos a tirar... Este Lobrador. Vale. Me parece correcto. Porque no puedo atacar. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no puedo atacar? ¿Qué pasa que no puedo atacar? ¿Qué ha pasado que no puedo atacar? Me he perdido algo. El Maglodo... Lo voy a tirar aquí. Se lo van a cargar enseguida. Y se entretiene. Mira, le corta... El atacar a ese. No entiendo que acaba de pasar. ¿Por qué no puedo atacar? Pues nada. Me activo la habilidad. Y... Vamos a pasar... Al enemigo. ¿Por qué no puedo atacar? ¿Qué he hecho que no puedo atacar? No entiendo. No entiendo que acaba de pasar. Mierda. Es que los blancos curan, tío. Son muy pesados. 3.500. Roba vida. Roba vida. Es que es... Se han juntado... Dos muy pesados. No puedo darle acelerón a esto. Pero con la Rabbids, sí. ¿Alguien me puede explicar... Por qué no puedo atacar? A ver. Me quedo aquí... Y con este... Salto. No, tío. Y no caigo. Y no caigo. Y no puedo dar acelerón. Joder, qué petardo soy, tío. Y no puedo dar acelerón. Faltamos hacia abajo. Uno. Dos. Tres acelerones. Y... Me quedo aquí. Va como raro, ¿eh? Les mato a dos. Y esta la voy a dejar aquí detrás. No puedo hacer nada más. Porque es que... No voy a subir... Para nada. Me he perdido algo de esta misión. Se cura. He quitado las armas. Pero se puede quitar las armas. Vale. Se lo carga. Esta... Vamos a curar a... A Bowser. Vale. Con Bowser y con Edge. Llego. Pues vamos a hacer... Que esta... Salte. Para que suba por aquí. Y... Matemos a... Este. Este. La verdad es que estoy un poco... Flipando. Antes de lanzar los mechas vamos a hacer los acelerones. De todos. Y... Con este. Saltamos así. O tenga que matar a todos con... Y a rey nos vamos fuera. Mil y pico de... Vale. Anda, mira. Se cayó aquí. Uno. Dos. Y tres. Vamos a quedar aquí arriba. Me quedo aquí. Bowser. Vamos a lanzar los mecha. A ver si no me queman. Vale. Al final de la curación. Joder, macho. Te puedes morir. No, tío. Ahí me tiene que dar al Bowser. Pues lo más alejado posible. Protegido de aquella manera. Y protegido de aquella manera. Turno del rival. Vale. 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 ¿Qué ha pasado? Yo estoy completamente perdido en esto, eh. Me estoy quedando perdido. Bueno, encima me responde como raro el juego. No sé. Una. Dos. Y muerto. Qué fácil. Pon esta también, Diego. Me merece la pena bajar. Vamos a bajar con Bowser. Vamos a bajar con Bowser. Pobre, macho. Con este, me activo esto. Y con esta, vamos a hacerle. Uno. Dos. Y mierda, ahí no le curo a Bowser. ¿Y este me queda aquí? Voy a curar a Bowser, creo. Que si no, no hago nada. Porque esta, bueno. Espero resistir. Buah, me matan a Edge. El que tiene el názaro me lo matan. Buf. Me lo matan, ¿verdad? No me lo matan de milagrito. Vale. Esto es fácil. Esto es. Curamos a los tres. Lo máximo posible. Luego es... Un acelerón. Dos acelerones. Con Bowser. Hacemos. Acelerón. Voy a... Saltamos para ahí. Saltamos. Sería cojonudo que uno de los mecha fuese a por este. Yo es que estoy alucinando. Vamos a saltar de tal manera que vamos para aquí. Rompemos este. Rompemos este. Y rompemos este. Este no puedo sacarlo. Me voy a quedar aquí. Con Bowser puedo venir para aquí. Vente para aquí. Saltamos aquí. De tal manera que curamos a los tres. Sacamos el garra salvaje. Yo estoy alucinando en esta partida. No sé si se me nota en la cara o no. Vale. Vamos a sacar al Maglodo. Que también será una distracción buena. Y que nos ayude lo más bien posible. Voy a actualizar un poco la... La capturadora. A ver, esto. Ahí. Vale. Actualizada. Y es que... No tengo nada más que hacer. Voy a alejar un poquito a Bowser. Tiene bastante más vida. Pero bueno. Me quedan pocos enemigos. ¿Dónde va este? Me lo tiran fuera. Muy bien hecho. Y estos no hacen nada. Ah, este va a ir a por el lobrador. A ver, ¿el lobrador ya pudo con él? Tengo que... Con uno... Tengo que saltar con Edge. Creo que es el que más movimiento tiene. Así ya me cargo... Uno. Nos lo cargamos. Me bajo aquí. Y esto... No puedo sacarlo. Así que nada. Edge ya está hecho. Vale. Vamos a... Poner aquí a Bowser. Y va a saltar Peach. Tratando de... Curar a Edge. Vale. Y con esto... Y con esto... No voy a poder hacer acelerones. Pero si nos activamos esto... Va a ser lo mejor. Salimos disparados. Él muere. Y yo no paro de golpearme. Y con esto puedo saltar ahí arriba. Porque... Porque... Salto... Salto... Me vengo aquí... Este... Y me vengo... Tal que aquí. Un acelerón... Dos acelerones... Bowser... Puedo hacer lo mismo. Ah... Puedo darle acelerón... Y nos activamos esto. Muere uno... Y el otro es un pesado. Y creo que... No nos queda nada. Ya está. Vale. Ha sido un poco rara esta batalla. El Obrador se queda ahí. A ver... Esta ya puede curar. Nos curamos. Uno... Dos... Con Bowser... Uno... Y... ¡No! No se dejaba abajo. Todos. ¡Ay, la madre que me parió! Qué poco inteligente soy, tío. Los lanzo pensando que ya estaba la partida hecha. La buena marsalada. Y no puedo hacer... Nada. Va. Un turno perdido. Eh... Va. Curo después. Vamos a pasarle el turno al enemigo. Se va... Ah, muere. Directamente. Muere por el lodo. Vale. Ningún turno perdido. Oye. Nivel 36. Y esto era nivel 33. Bueno. Es lo que tiene que hacer las secundarias. Ir haciendo todas. Pero vale. Medianamente fácil. Pero... Eso de no poder usar las armas. Me ha dejado... Loco. No sé. Muy raro, la verdad. Muy raro. ¿Por qué no podría usar las armas? Bueno. Puede que por nuestra culpa. Ahora por jardines melódicos. Haya un charco de ascoridad. Más que antes. Pero si lo acabamos de limpiar. Pero al menos tenemos... Esto... Menuda decepción. Si salen hasta de debajo de las piedras. Menuda aventura. Bueno, lo prometido es deuda. Espero que tengáis sitio para uno más. Amigo mío. Contigo queda más claro que nunca que no se trata de la gloria ni de la fortuna. Aquí lo más importante es la amistad. Muy bien dicho, Vipo. Perfecto. Caza tesoros conseguido. Nos dan más experiencia. Chaos se une. Vamos a sumar esto. Eugenia y la música. Con esto... Creo que esta parte está limpia. Salvo, claro, lo de los golems. Ah, bueno. Nos falta esto de aquí. Y esto de aquí. Pero, claro, esto de aquí. Una milana puros. Vale. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido. No sé si dejadme en los comentarios alguno del vídeo. Si vosotros habéis podido usar los armas, yo me lo he pasado sin armas, perfectamente. Pero no sé si es como debí haberme lo pasado. No sé qué ha pasado ahí, la verdad. Me pierdo. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Me dejéis un buen like. Os suscribáis. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, a más a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.